La Diputación Provincial de Málaga se comprometió en el Pleno de este martes, a instancia del Grupo Socialista, a que entre en vigor el reglamento para prestar servicios de disciplina urbanística en los pequeños municipios. En concreto, los grupos políticos de la institución provincial aprobaron una moción de los socialistas, instando al equipo de gobierno a la publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia de Málaga del texto del reglamento de asistencia material del servicio de disciplina urbanística aprobado definitivamente en 2012 para que el mismo pueda entrar en vigor. Asimismo, instaron al equipo de gobierno de la Diputación a dar cumplimiento a todas las acciones recogidas en el citado reglamento de forma progresiva en función de la disponibilidad de presupuesto y personal. El diputado provincial del PSOE, Cristóbal Fernández, insistió en la necesidad de que Diputación atienda a los ayuntamientos malagueños, especialmente a los menores de 5.000 habitantes en cuestiones de disciplina urbanística. Escuchamos las palabras del responsable socialista explicando la moción presentada. Quiero en el día de hoy mostrar la satisfacción que tenemos en el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga porque en el pleno que se acaba de celebrar en el día de hoy en la institución provincial se ha aprobado una moción del Grupo Socialista relativa a la publicación del reglamento de asistencia material de disciplina urbanística de la provincia en el boletín oficial de la provincia. Eso va a ser posible que de una vez por todas la Diputación Provincial pueda constituir en los próximos meses una unidad administrativa de disciplina urbanística y pueda firmar convenios con los diferentes municipios menores de 5.000 habitantes de la provincia de Málaga, que son prácticamente casi 70 del total de 103, y prestar un servicio fundamental a estos municipios. Fernández apuntó que a partir de esta moción se podrán evitar problemas de seguridad jurídica para promotores, constructores, arquitectos, compradores de vivienda y los propios ayuntamientos que originaban en múltiples casos procedimientos judiciales por la vía penal que en ocasiones han finalizado con penas privativas de libertad, sanciones económicas e incluso los derribos de las viviendas construidas de forma irregular. Gracias. 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 Gracias.